Buenas tardes, bienvenidos. Una pregunta me ha pasado de esta intervención, quiero empezar con la invitación. Yo soy Sara Marlene de los Cais, soy la presidenta de Aura TGT, y este acto de hoy lo tenemos como invitada a la Asociación de Aprendizos Visuales, que ya luego viene para la presentación de su trabajo. Tenemos en la mesa a la enseñadora de Educación del Ayuntamiento de Rota y a Alfredo, que es compañero de la Junta Directiva de la Asociación de Aprendizos Visuales. Le voy a dar la palabra a Auxi. Buenas tardes, en primer lugar. Gracias por haber asistido a esta jornada, a estas charlas que hemos organizado desde Aula TGT y el Ayuntamiento de Rota, fundamentalmente con motivo, justamente hoy jueves, 20 de noviembre, con motivo del Día Internacional de los Derechos del Libro. Cuando nos sentamos a Aula TGT y desde la Delegación de Educación y vemos la posibilidad de poner en marcha esta charla y me explican de lo que va, jamás me pude imaginar que Aprendizos Visuales iban a ser dos chicas tan jóvenes, tan jóvenes, pero con tanta experiencia en lo que vamos a tratar hoy, sobre pictogramas y sobre necesidades educativas especiales para niños que también tienen audismo o para prelectores directamente que también pueden utilizar este tipo de cuentos. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Rota, nos tenemos que darle más que las gracias a todo el equipo humano que trabaja en Aula TGT, a todas las madres y a todos los padres, como Alfredo también, como el charla presidente, como todas las madres que se están implicando día a día en esta gran asociación, pero sobre todo en este gran grupo de padres y de madres que se han unido por una causa común y que, como decía desde la Delegación de Educación, no podemos jamás daros la espalda, tenemos que daros la mano, tenemos que caminar juntos en esta, yo creo que bonita causa que habéis emprendido, no solo porque vais a beneficiar a vuestros hijos y a vuestros familiares, sino porque también vais a abrir el camino a muchas otras madres y a otros padres que se encuentran en la misma situación o que se pueden encontrar en vuestra misma situación y que necesitan un apoyo moral, pero también un apoyo profesional al que poder acudir en estos momentos. Por lo tanto, yo doy sinceramente las gracias a Alfredo, a Charo, como decía, a todas las madres y a todos los padres que se están implicando, aprendices visuales, decirles que muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la propuesta que os ha hecho Charo directamente, que espero que sea la primera vez que venís, pero no la última, que repitáis porque seguro que va a ser un éxito y a vosotros, bueno, me da mucha alegría que haya aquí profesionales de la educación de todos los niveles y padres de madre de las diferentes rampas y de los diferentes centros que también se han querido acercar y participar de estas charlas. Bienvenidos a todos, espero que disfrutemos y sobre todo que nos dejen tan buen sabor de boca para que podamos repetirnos que demos con ganas de mucho más. Feliz día del Día Internacional de los Derechos del Dijo. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Auxis, hoy en el Día Internacional de los Derechos del Dijo, nosotros desde ahora queremos que poquito a poco esto sea realmente un Día Internacional de los Derechos del Dijo, que se cumplan los derechos de todos los niños, de todas las personas, niños con discapacidad, sin discapacidad, con más dificultad y más dificultad en todos los ámbitos, no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito educativo. Existen muchos problemas actualmente en el ámbito educativo-social, de inclusión educativa, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí estamos los padres, las madres, las asociaciones de este tipo para poquito a poco ir haciendo que eso sea cada vez una realidad en los centros escolares y en la vida, pues, en el campo. Yo antes de presentaros a Amelie y a Miriam, como ellos lo merecen, voy a hacer un pequeño recorrido de lo que son los apoyos visuales. Yo sé que aquí sois muchos profesionales, muchos de vosotros trabajáis día a día con los apoyos visuales, pero también sé que hay personas porque no saben lo que son, no saben en qué consiste ni cómo los trabajamos. Porque los apoyos visuales no es algo que se quiere solamente en un cuento, adaptado a pictogramas, los apoyos visuales es una herramienta de trabajo necesaria para ciertos niños que tienen ciertos problemas en la contención, o simplemente que son, como su propio nombre indica, noticias visuales, la información les llega muchísimo mejor a través de la vista, de reconocimiento visual. Entonces yo voy a hacer un PowerPoint que tengo preparado, muy breve, para que más o menos introducir el tema de los apoyos visuales y luego ya damos paso a las personas con TEA, con trastornos espectro autistas, y no solo las personas con TEA, sino muchas otras personas con necesidades de encontrarse. Se hizo pensado visual, es decir, comprenden asimilar y detienen mejor la información si les presenta de manera visual, ya que la información es más contraria y para ellos se conserva bueno en el tiempo. Por tanto, esto hace que el apoyo visual es una estrategia fundamental en el proceso de enseñanza y el aprendizaje de estos niños. Es muy importante, y también desde la Asociación de Aprendizos Visuales quieren hacer hincapié que los apoyos visuales no solo son para niños que tengan ciertas dificultades o cierto diagnóstico, es mucho menos, se puede trabajar apoyos visuales con todo tipo de niños y se consiguen un muy buen resultado. Los apoyos visuales deben cumplir estas tres características, deben ser sencillos, concretos y esquemáticos. Los que llamamos apoyos visuales los dibujitos, no pueden tener una excesiva complicación, siempre deben ser muy sencillitos para que la información llegue directamente. Deben ser fáciles de manejar, no podemos dar, por ejemplo, un pictograma a un niño que tiene dos añitos o tres añitos, que sea súper pequeño, muy difícil, empezamos por pictogramas grandes, todo muy sencillo, un manipulativo, y por supuesto adaptado a la capacidad motora del niño y siempre acompañarlos de un lenguaje sencillo, claro y simple. Un tipo de apoyos visuales, objetos reales, fotografías, pictogramas y el lenguaje escrito, aunque no lo parezca, también un grupo visual. Aquí tenemos una foto de cada uno de los objetos reales, que tenemos por niños más pequeños o con capacidades un poquito más limitadas, para que ellos adquieran ciertas rutinas. Luego pasamos a la fotografía del objeto real, cuando los niños asimilan este tipo de apoyo visual, pasaremos a los pictogramas, que tienen una apacia de adaptación y, por último, el lenguaje escrito. Si vemos este horario, que es un horario normal de un color, nosotros directamente podemos simplemente mirarlo, por ejemplo, saber cuántas horas de matemática tienen a la semana, cuántas horas de tecnología, se ven muy bien distribuidas lo que son las clases, entonces esto realmente es un apoyo visual, aunque no aparezca en un dibujito, que es lo que siempre pensamos. La elección del apoyo visual adecuada dependerá de la edad y de la capacidad de abstracción de cada niño. Los objetos reales, en miniatura normalmente, pues se suelen utilizar para niños más pequeños, que tienen una capacidad más limitada de representación, de simbolización, a medida que ellos van creciendo, pues su capacidad de abstracción va aumentando y, por tanto, podemos cambiar ese objeto real por fotografías reales, los pasamos al pictograma y, por último, al lenguaje escrito, una vez que nos quieren. ¿Cómo utilizamos en casa este tipo de apoyos visuales? Pues lo primero que se nos presenta a las familias cuando estamos tratando con un niño que necesita este material adicional para trabajar con ellos son los paneles, los horarios y las agendas visuales. Un panel, un horario y una agenda provocan en niños que ellos sean capaces de comprender las distintas situaciones que se plantean a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de su vida y a saber también qué se espera de ellos. Por tanto, se denuncia así la ansiedad que a la mayoría de ellos genera lo que es nuevo, lo que ellos consideran que es inesperado. Anticipamos, por tanto, lo que iba a ocurrir, ¿vale?, dando un orden a ese mundo suyo y también, por tanto, mejorar muchísimo y es emocional de eso, de los niños. Decir que, evidentemente, no es fácil el tema de acercarse a los apoyos visuales para las familias que nosotros estamos aquí, pero yo siempre lo digo, yo soy profesional de esto, yo hablo siempre como madre, de la experiencia como padre. No es fácil adaptarse a un día a día con pictogramas, con las agendas, pero, bueno, poco a poco sí vas viendo que la utilidad y, por tanto, un poquito de la cosa va aprendiendo. Todo esto me parece muy caótico y que hay que elaborar muchísimo. Sí hay que elaborar, pero que una vez que uno le pilla el truco, pues... Esto sería una agenda de actividades muy simple, ¿vale?, para un niño más pequeñito, o, bueno... Por ejemplo, la agenda de actividades, ¿vale?, se presenta el baño, el aseo, el aula, la música, la biblioteca, la psicomotricidad, vamos señalando, vamos tachando, depende de... y los niños más sabiendo, pues, qué toca, qué han hecho, qué actividades quedan. Es como otro tipo de agenda. También, ¿vale?, está ya un poquito más elaborada. Tiene el viento que las herramientas tecnológicas nos han permitido, evidentemente, que todo sea mucho más rápido. Yo imagino que antes estarían ahí, dibujando a mano, o los pictogramas serían un poco justicos. Ahora, las aplicaciones informáticas nos permiten sacar una agenda de nada en un momento ahí. Esto, por ejemplo, sería pensar, ah, las ocho de cortarse, las ocho de desayuno, las ocho de cortarse... Los niños van siguiendo su agenda, el apoyo visual es importantísimo, y van sabiendo perfectamente y van siendo conscientes de qué es lo que han hecho, de qué es lo que les espera, y esa rutina, ¿vale?, va a recibir muchísimo mejor toda la información de lo que se va a hacer a lo largo del día. Otra agenda, ¿vale?, como un cuaderno. También hay muchísimos tipos y cada uno adapta según lo que va mejor, ¿vale? Hay niños que a lo mejor con los pictogramas solamente, pues, se dedican a jugar con ellos y no sirve tal cual, pues, se plantean una agenda o se plantean vestificarlos todo en un panel, ¿vale? Otra, esto es muy simpático, porque se plantea el menú del día, pero todo en base al pictograma, ¿vale? Hoy lunes comemos, pues, el primer plato, las alubias, el segundo plato, esta chicha, etc. El panel semanal, ¿vale?, ya mucho más complicado, ¿no?, pero igualmente muy, muy visual, y sabe perfectamente decir qué comemos el jueves a la hora en la cena, pues sabe perfectamente, ¿vale?, como, por ejemplo, para un menú escolar, pues también sería muy, muy eficiente eso. Otro panel, este se suele ver muchísimo en los colegios, ¿vale?, cada día, que es lo que toca. Aquí, ¿veis?, este es más digital, más en plan tecnología moderna. Igual todos los talleres, es que no lo hemos visto antes escrito, pero adaptado a un taller visual, simplemente. ¿Vale?, este muchísimo también más complejo, pero ya para niños más malucitos, que tienen casos más, más establecidas que más, porque, bueno, no saben qué clase le corresponde y con qué profesor tiene que ver. Esto existe y esto es el día a día de muchos colegios y de muchas casas. Este es más rústico, pero bueno, tiene ahí, este es de una compañera. Y es muy curioso, ¿verdad? Si llega al corte inglés, pues, pegaba su etiqueta en el colegio, en el mercador, y el niño sabe perfectamente, vamos a la cadena, es mucho más fácil que, ¿vale?, si simplemente surgimos de manera verbal. La imaginación, desde luego aquí, es cierto que hay muchos blogs de padres y de madres que se lo curran muchísimas y que se inventan cada cosa que nos sirve a todos los que bajan a pepear, ¿no?, ¿vale? Este también es para trabajar el día de la semana, el mes en que estamos, el año, la estación. Luego, este es un apoyo, una agenda portátil, ¿vale?, se ha colocado el cuello, y entonces ellos, pues, saben perfectamente el estado, si tienen que ir, si no tienen que estar con los paneles grandes, sino que lo tienen directamente en el cuello. Luego están los cuadros de comunicación, ¿vale? También en este formato se plantean algunos proyectos de la mamá. Los tablos de comunicación, es exactamente lo mismo, es muy útil, que te duele, ¿vale?, hay un mix, sobre todo los niños que no son mermales, pues, indudablemente, nosotros necesitamos saber qué les pasa, y una de las maneras que nos pasa es que nos señalen un tablero de comunicación, pues, le presentamos el tablero, le digo, ¿qué quieres comer?, o, ¿qué quieres hacer?, ¿qué sería trabajo?, le digo, pues, quiero beber agua, quiero dar servicio, quiero jugar, y es una forma en que ellos se pueden expresar, y una forma en que nosotros, la familia, pues, también nos quedamos muchísimo más tranquilos, porque es que no saben qué es lo que quieren, y luego el reconocimiento de emociones, ¿vale?, y esta sería, por ejemplo, una agenda de una sesión para un niño que ya ha adquirido la lectura, o sea, que no solo tiene que ser con los pictores, ¿vale?, por ejemplo, le hago las faltas, le hago las cinco, uno lee las fichas, dos, le da las respuestas correctas, tres, le doy las palabras, etcétera, 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 y el premio es igual que la lectura. Digamos que secuencias, ¿vale?, todo de manera muy sencilla, muy concreta, secuenciar las cinco tareas que queremos que haga, y el premio es igual que la lectura. Entonces, es una manera, un apoyo visual, que el niño sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer en el momento, dónde empieza, dónde acaba y cuál es su premio. Es tan sencillo como eso, y así fomentamos que la comprensión, y sobre todo, la frustración que les puede causar, el no saber cuándo voy a acabar algo y qué va a pasar después, con esto tan sencillo se podría hacer perfectamente. Vale, esto que hemos hablado, que yo he presentado las fotos y demás, es lo que actualmente trabajamos en clase, ¿vale? Son las rutinas, son las rutinas diarias, el tema de, bueno, lo que he dicho antes, de saber qué me pasa, qué quiero comer, dónde quiero ir y demás. Luego, el tema de los materiales adaptados para la aprendizaje escolar, ¿vale? Los pictogramas tienen aplicaciones en la lectoescritura. Basta solamente entrar en una clase de infantil y vemos que está completamente llena de apoyos visuales por todos lados. Así que quiere decir que evidentemente los apoyos visuales no solo son trabajados para niños con dificultades o con necesidades de un diagnóstico, ¿vale? Sino que los apoyos visuales los trabajamos en cualquier momento con cualquier niño. Aplicaciones en la lectoescritura, ¿vale? Tienen los apoyos, aplicaciones en matemáticas, en la lectoescritura. Este es un punto más complejo. Igual, el niño tiene lo que es el enunciado, pues, adaptado a pictogramas, recorta la ropa y pega en su lugar y escribe su nombre. Están siendo llenos como eso, cómo adaptar el enunciado y saben perfectamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Que requiere su tiempo? Sí, pero si hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Entonces, realmente, ¿ves? Relacionar a la prenda con su parte del cuerpo. Aquí simplemente tres pictogramas, ¿vale? Relacionar la prenda con el cuerpo. Así es tan sencillo como adaptar un enunciado que probablemente un niño, si lo lee, no lo entendería o se prendería en un poquito, adaptarlo con tres pictogramas y no entienden perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y muchísimos casos de, digamos, fracaso escolar en niños con ciertos diagnósticos, pues, a lo mejor se reducirían si hacemos esto. Y si adaptamos lo que ha enunciado, de esta manera. Porque tenemos muchos casos en la asociación de niños que ya están en primaria, en quinto, en sexto de primaria, que realmente no entienden, son capaces de estudiar en casa, sus padres son conscientes de que el niño se lo sabe, pero luego llegan al examen y no entienden lo que ha enunciado. Y no entienden lo que ha enunciado porque no han regresado, porque ellos simplemente su capacidad de entender qué es lo que le están pidiendo, pues no. Pues no cuesta nada poner tres pictogramas o simplificar el enunciado de manera que ellos sean capaces de entender lo que es. Luego sacan muy buenas notas. Es que igual, ¿vale? Es una ficha, es un muestro de un examen adaptado a pictogramas. Si llueve, me pongo tarde, ¿vale? Llegamos a los cuentos. Los cuentos adaptados a pictogramas. Sonríe Chaco porque se lo sabe. Los cuentos adaptados a pictogramas son muy, son, a ver, son una forma muy gratificante de contar un cuento a un niño que realmente tiene dificultades de comprensión. No tiene nada que ver contar un cuento con el típico dibujito y la letra debajo y los cuentos de siempre de toda la vida, cuando realmente tú estás notando que el niño no entiende lo que estás contando, o que se ha perdido en medio de la frase, porque se ha quedado con una palabra del principio y el resto no lo ha peñado. Si el cuento va adaptado con pictogramas, el niño es capaz de comprender exactamente todo lo que es el desarrollo de la historia. Este, por ejemplo, es un cuento en pictogramas, o sea, es un cuento adaptado totalmente en pictogramas. Aquí no hay palabras, pero digamos que puede ser el inicio, ¿no? Para empezar a que ellos entiendan de qué va la historia y se impliquen y entiendan. Este ya sí, por ejemplo, ya tiene pictogramas, consumir palabras, todo apoyo visual que ellos van siguiendo y van entiendan muchísimo mejor el libro de la historia. Esta es la historia de una niña muy guapa y una mujer que no quería mucho. Lo que tiene es capturar esto. Esta es una carta a los Reyes Magos, a los Reyes Magos, a los Reyes Magos, porque también es cierto. Y os hablo siempre de la experiencia de la asociación por todas las familias que la formamos. Que hay niños, venga, vamos a escribir la carta de los Reyes Magos. Y la madre, ilusionadísima, porque va a escribir la carta de los Reyes Magos. Pero el chiquillo a la mitad no sabe qué está escribiendo, ni por qué está diciendo, este año ha sido bueno. Entonces, siempre el apoyo visual, la verdad es que... Y la última de las partes en las que yo vine a intervenir, los apoyos visuales para regular la conducta, para comprender las normas. Muchísimas veces nos quejamos. La verdad es que este niño, la conducta es aquel que el bebé me cuesta que entienda la norma. Apoyo visual. Es muy fácil. Y lo pillan. En la calle. Puedo, quizás por las cosas que hay que operar, por no sé qué. Y se va a hacer el bebé. No puedo, la herramienta, correr. Es súper importante. En el médico. Puedo y no puedo. O sea, que realmente los pictogramas siguen para muchísimas, hay muchísimas utilidades. Las nuevas tecnologías han facilitado muchísimo las cosas. Ahora, yo he puesto aquí algunas de las herramientas que los padres también utilizan. ¿Vale? Pinta traductora, en el TIC, ABC. No es necesario ya, porque antes sí que se hacía. Las madres iban con una carpeta cada vez más luminosa de ciertos pictogramas. Iba por la calle y no sabía, ahora no lo encuentro, estaba perdido. Ahora realmente no, porque tú puedes llevar más de tantos pictogramas en la tablet o en el móvil. ¿Vale? Es tan sencillo como eso, se descarga en un momento. Y Aragol es el invento de los inventos. Ahí es un programa que permite traducir automáticamente un texto a pictogramas. Si lo tuviéramos aquí, o sea, hoy estamos todos reunidos en Castillo. Pues automáticamente traduciría el texto. O sea, con esto realmente no se puede decir que sea difícil el tema del pictogramas. Ni que sea difícil hacer una traducción de un enunciado de sangre. O sea, que no hay excusa para utilizar apoyos visuales porque realmente la tecnología no está publicada. ¿Vale? El picto de productor. Agenda IT. El punto de agenda. El error. El error. Muchísimo tema. El bit-sack. El picto de cuentos. El picto de juegos. Etc. Etc. Y por supuesto. El arasar. ¿Vale? El arasar es el portal aragonés, una comunicación aumentativa. Ellos son igual una asociación. Y se han dedicado a hacer unos pictogramas que sirvan para todo el mundo. ¿Vale? Porque antes cada uno, cada asociación, cada colectivo, produjería sus pictogramas. Y había pictogramas 700 diferentes y demás. Ellos han logrado como condensar todos los pictogramas. Y ahí la verdad es que todos hemos pasado por ahí y tenemos casi todo el mundo pictogramas de arasar. Y se han convertido en algo pues global. Entonces no hace falta estar bien. Depende de quien lo utilice, utiliza un picto. ¿Vale? La verdad es que arasar ha supuesto un antes y un después de esto de los pictogramas. Y ya por último, la comunicación es un derecho para todas las personas. Y facilitar el uso de los apoyos visuales, el uso de los pictogramas para niños. En sociedades educativas especiales, sean autismo o ya sea cualquier tipo. Si el niño lo necesita, no nos podemos llegar a ofrecerle ese apoyo porque realmente es comunicación para ellos. Y vuelvo a repetir, me quedo con las palabras al principio. Hoy día internacional de los derechos de niños, la comunicación es un derecho para todos. Y hay profesionales que todavía son un poco reticentes al uso de apoyos visuales y de pictogramas. Pero se ha comprobado que son fantásticos y que no son fantásticos, son necesarios. ¿Vale? En principio, le doy la pasadora. Bueno, pues, después de este... Tanto para padres como para profesionales, la verdad es que es una necesidad contar con materiales de estas características para, como dicen ellas en su vez, desarrollar el máximo potencial de nuestros hijos. Y nosotros desde ahora tenemos que presentar un proyecto magnífico, basado en cuentos infantiles, adaptados a pictogramas, que ayuda no solo a personas con dificultades de aprendizaje, sino también a predictores. Ya que lo visual siempre es un refuerzo en la aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje. Y de buenas a primeras, pues, empezaron años de felicitaciones y esto, pues, se convirtió en, bueno, en un boom, ¿no?, en el tema del cuento, porque muchísimas familias, pues, habían utilizado ese cuento con sus hijos y era así, pues, muy gratificante. Esta fue la puerta para que naciera aprendizaje visual, el proyecto de cuentos para aprendizaje visual. Se fundó en abril de 2012 la asociación y con un grupo de jóvenes, como decía Osir, muy jóvenes, con Amelie, con Antonera Corpachi, Yago González, Blanca Valls, Miriam Reyes, etcétera, a la que se han ido sumando también asociaciones, colaboradoras, la ilustradora, el apellido, a ver, es, Coco, no, Coco del Du, algo así, ¿no?, ese, pues, ella, la ilustradora, voluntario, amigo, y eso, entonces, a ella se les ha reconocido el premio Netlea Solidaridad, a los que luego se les sumaron muchísimo, en el segundo cuento. Premios Jóvenes Emprendedores Sociales de Universidad Europea de Madrid, los premios BICEF Emprende de España 2013, el cuarto premio Andaluzes del Futuro, la Fundación Inocente Inocente, también les digo su premio, el premio Educación y Convivencia, el Global Forum International Young Foundation, etcétera. Yo me quedo simplemente con unas palabras que aparecen en su web, que dice, ellas, esa asociación, han transformado un sueño individual en el sueño de todos y que crean en un mundo donde cada niño, cada adulto, cada uno de nosotros, tenga a su disposición las herramientas para el máximo desarrollo y su potencial. Yo dejo ahora con Miriam y con Amelie, y muchas gracias. 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 cuento que el cartoncillo de José, una historia adaptada a pictogramas para dejar el pañal. Fue al solgarlo en internet cuando empezaron a escribirnos familiares y profesionales de todos los rincones del mundo para decirnos gracias. Gracias por compartir este material con nosotros. Desde entonces, miles de personas han colaborado y apoyado el sueño de que cada niño tenga a su disposición las herramientas para conseguir el máximo desarrollo de su potencial. El espíritu es el de que la sociedad conozca, comprenda y respete el que es la vida. Amigos, solidaridad, recursos, ilusión, ayuda, imagen, apasionante, comprensión, soñar, diversidad, solitar, como está, personal, 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 perseverancia. Perseverancia es lo que yo aprendí de mi primo José, un niño que desde los tres años está trabajando para avanzar en que sus dificultades se superen y conseguir sacar lo mejor de él mismo. Desde entonces yo creo en el máximo desarrollo de potencia de cada niño y hoy os agradezco a los familiares y profesionales que estáis, que estén ahí, porque una parte es gracias a vosotros. Nosotros empezamos con el calcetillo de José y con él funcionó muy bien. Le diagnostican antiguo, los profesionales me dicen, trabaja con imágenes, trabaja con pictogramas. Nosotros ni idea ni de qué es antiguo, ni de qué son los pictogramas. Y sin embargo que sí que antes de hacer este cuento, llegó José, José, vamos a ir al parque. José, un pequeño de un tres años, no sé, no hacía caso. Pero yo le llevaba una foto del parque, del parque donde íbamos con él. José se levantaba, se ponía la chaceta y venía conmigo. Con lo cual a mí me fascinó esa otra forma de aprendizaje. Porque realmente, simplemente era otro canal, no es que José fuera tonto, sino que José aprendía de otra forma. Entonces en mi casa, en mi casa de mi tía y mi familia dijimos, José aprende de otra forma, pues vamos a potenciar esa forma de aprender. Hay una cerca del calcetillo de José, que como veis son los pictogramas que he mencionado antes de la SAC. Y que se hizo de forma muy, muy casera. Un cuento que era específicamente para José. Empezaron a escribirme, familia, por decirme, gracias por compartir material. Claro que a mí era una cosa que habían hecho así por casa, ¿no? Y me di cuenta de que realmente había una demanda. Que había mucha gente detrás, muchos profesionales, que dejaban mucho tiempo en hacer muchos materiales porque no había una base sobre la que trabajar. Entonces empecé a reunirme con los profesionales, mis psicólogos que trabajaban con mi primo, con otras asociaciones que estuvimos conociendo, para ver qué demanda había. Porque claro, dentro del audismo cada niño es único y diferente. Entonces teníamos que intentar con nuestros cuentos abarcar toda esa amplia casuística que hay dentro de esas dificultades, ¿no? Por eso decidimos hacer dos colecciones de cuentos. La colección disfruta y la colección aprende. La colección disfruta, el primer cuento que tenemos en el ordenador explorador. Y está enfocado a niños, o que tienen menos dificultades, o que son más malecitos. Y son historias de aventura. Historias de aventura, pero siempre con los pictogramas, con el recurso visual. Y la colección aprende, que es para niños más pequeñitos, porque tienen más dificultades, que trabajar todos los hábitos básicos de autocuidado, de lavarte las manos, de la ducha, de trabajar las emociones, o trabajar determinadas rutinas, como ir al parque, o ir a un cumpleaños, y qué pasa, ¿no?, en esas situaciones. Gracias.